Los tres hombres acusados de asesinar a Mahoud Arbery comparecieron esta mañana en una corte del condado de Glynn y se declararon no culpables. Un juez leyó en una primera audiencia los cargos contra Travis Mike Michael y contra su padre Greg Mike Michael. Luego, en un segundo procedimiento, el juez hizo lo mismo para William Bryan, el vecino de los Mike Michael, que los ayudó a perseguir a Arbery y filmó el asesinato. Los Mike Michael están acusados de asesinato y agresión agravada y Bryan también está acusado de cargo de asesinato e intento criminal de cometer, también intento de privación de libertad. El abogado de Bryan imploró al juez que otorgara libertad bajo fianza a su cliente por el peligro de contagiarse del coronavirus en la cárcel. Asimismo, presentó una moción para el despido del caso de la fiscal de Coe, Jojet Holmes, quien fue asignada especialmente para llevar la causa. Por su parte, los abogados de los Mike Michael solicitaron al juez que imponga una orden mordaza para limitar que se comparta información a terceras partes.